Soy prisionero de tu amor Sin ti yo pierdo la razón Eres el aire que respiro Te conocí, me enamoré De tus ojos, niña, me embrujé Sentí tu hechizo por mi cuerpo Nunca creí encontrar el amor Hasta que te conocí Solos tú y yo hasta la eternidad Juntos sin miedo a volar Siempre te seguiré hasta la muerte No habrá motivo ni forma para poder detenerme Nunca, nunca jamás en la vida Voy a dejarme quererte con pasión y sin medida Tú eres el agua pa' mi ser Sin tus caricias moriré Soy preso de tu cariño Eres el centro de mi ser La miel que yo probaré El hombro de mi locura Sin ti no sé qué hacer Sin ti enloqueceré Por ti daría mi vida Nunca creí encontrar el amor Hasta que te conocí Solo estoy yo hasta la eternidad Juntos sin miedo a volar Juntos sin miedo a volar Siempre te seguiré hasta la muerte No habrá motivo ni forma para poder detenerme Nunca, nunca jamás en la vida Voy a dejarme quererte con pasión y sin medida No habrá motivo ni forma para poder detenerme Siempre, siempre te seguiré hasta la muerte No habrá motivo ni forma para poder detenerme Nunca, nunca jamás en la vida Voy a dejarme quererte con pasión y sin medida Siempre, siempre te seguiré hasta la muerte No habrá motivo ni forma para poder detenerme Nunca, nunca jamás en la vida Voy a dejarme quererte con pasión y sin medida Voy a dejarme quererte con pasión y sin medida No habrá motivo ni forma para poder detenerme Gracias.